Mi sueño es ser veterinario para curar a los animales. Mi sueño es ser policía, es que me gusta cuidar a las personas. Mi sueño es ser doctora. Mi sueño es ser piloto para llevar a las personas a otros países más. Mi sueño es ser cocinero. Yo quiero ser de grande doctora para curar a los enfermos. Cada niño tiene el derecho de ser niño. Y muchos niños aquí no tienen esta posibilidad. Por las circunstancias tan fuertes de la vida. Por eso estamos aquí nosotros, Fundación Niños del Arcoiris. Para que cada niño puede ser niño. Un niño feliz, con una educación buena, con una salud buena. Y eso hacemos para todos nuestros niños, nuestros jóvenes y sus familias. Trabajando juntos, mano en mano, para un futuro mejor. La Fundación me ayudó con ayudarme a superar, porque ahora voy a encontrar trabajo en cualquier hotel. Gracias al apoyo que me dio la Fundación y los medios, todo lo que me enseñaron. Lo que me gusta de la Fundación es el calor familiar que se vive acá, el apoyo mutuo entre compañeros. Gracias a la Fundación y a Mami y a Elena, yo he logrado varias experiencias aquí, que me van a ayudar en mi futuro. Logra trabajar en varios lugares con ese entusiasmo que nos han dado. Yo me llamo Edwin, tengo 16 años, Mami y Elena me estuvo desde los 5 años. Y yo estoy muy feliz de que Mami apareciera en mi vida y me cambiara la vida. Ahora soy un hombre más feliz, tengo amor y cariño. Mi nombre es Liliana Castro Ordóñez, soy la médico acá en la Fundación Niños del Arcoíris. Bueno, nuestro trabajo acá en la Fundación, en especial del consultorio médico, que es la atención de toda la gente, de toda la población, de bajos recursos, que quiera venir a tener una atención médica, odontológica. Aquí en la Fundación de los Niños del Arcoíris, en el Valle del Urbamba, que ustedes tanto visitan, nos pegamos contar con su ayuda. Contamos con ustedes. Quiero invitar a todos los urbanos y amigos que puedan sumarse a esta noble causa, porque creo que es el futuro de nuestro país. Gracias a todos y ojalá que puedan apoyarme en esta noble labor. Gracias.